Hoy probamos este aparato facial por radiofrecuencia Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, yo soy Alma y vamos a empezar Bueno, pues como habéis visto en la intro, hoy voy a estar probando un aparato facial que es de tratamiento, es para limpieza y tratamiento y va por radiofrecuencia Es de la marca Anlan, que por cierto, a dar las gracias Anlan porque contactaron conmigo y me le hicieron llegar así que muchísimas gracias y voy a probarle aquí por primera vez con vosotras Bueno, deciros que le he abierto para comprobar que venía cargado, las instrucciones de uso y demás y le he probado, pero aquí en el brazo como indica la marca para ver si te da algo de reacción o algo lo que es la radiofrecuencia en la piel ¿Vale? Pues si eres piel muy sensible o lo que sea, por ver si te da reacción Yo no he tenido ningún problema lo que es en la piel del brazo en esta interior que es más finita y se supone que es como más o menos como la del rostro Entonces, como no he tenido ningún problema, voy a probarlo aquí, como os digo, por primera vez con vosotros Pero bueno, os voy a enseñar cómo viene Viene en esta cajita, que la verdad que viene muy bien La cajita se abre tal que así, a ver que no me lo quiero cargar Y viene así expuesto Que la verdad que viene expuesto muy bien Bueno, tú quitas esta cartulina de aquí Y aquí viene el aparato y dos cajitas que os explico Bueno, el aparatito Es así, es muy chulo Viene con un cabezal, que esto es para sujetar luego las toallitas para lo del modo limpieza Este es el botón del encendido Este de aquí, donde se ven esas tres rayitas Es el botón donde se van poniendo los niveles, la intensidad del nivel que tú quieres Este, la lucecita esta Es para el modo de luz que quieres La luz azul o la luz roja Y luego, este botón de aparte de encendido y apagado Si le mantienes pulsado, se enciende Y ya viene en el modo cleanser Esperad que quito el plastiquito para que a ver si os lo... Se puede ver bien Uy Viene predeterminado ya en el modo cleanser Vale Y viene con luz roja Que tú desde aquí Le cambias y puedes poner la luz azul Que es modo frío, vale Bueno, voy a ponerlo como estaba Viene en luz roja Y este es el modo, como digo, de limpieza Luego vuelves a apretar del botón del encendido Y te pone el modo moist El modo moist es el modo hidratante, humectante Vale Esto es para cuando tú te pones tu serum, tu cremas y demás Y viene predeterminado el color azul Que es para el color frío Pero que tú eso lo puedes cambiar como he dicho antes Seguimos apretando porque este aparato trae cinco modos de tratamiento Bueno, uno de limpieza y cuatro de tratamiento Que luego puedes escoger el que más se adapte a ti Apreto y del moist pasamos al cool Que este es el modo free Pues eso, para que tú te le pases por tu rostro En modo frío Seguimos pulsando y aparece el modo firm Y ya la luz ha cambiado Viene en rojo Y este es el modo de firmeza, vale Que tú te lo das con tu serum, tu cremita Y hasta que se va absorbiendo Y esto es el modo firmeza Y luego viene el modo lifting Que es pues eso, como dice Pues para ir levantando la piel y demás O mantenerla en su sitio Y si os dais cuenta El modo lifting viene predeterminada con la luz azul Pero como os digo, eso no es ningún problema Porque podéis cambiar la luz al modo que vosotras queráis Mantienes pulsado y el aparatito se apaga Esto es lo que es en cuestión al aparato Luego os explico más cositas de cada modo de uso Luego aquí nos vienen otras dos cajitas Y esta de aquí arriba Es la cajita de accesorios Que nos viene, por supuesto, el cable de carga Y otro aparatito de estos Que es para sujetar lo que son las toallitas, vale Las gasitas En el modo de limpieza Bueno, pues trae otro de repuesto Luego trae otra cajita Que pone git ahí Que aquí lo que nos trae Es Pues unas toallitas Para hacerlo del modo de A ver Para hacerlo del modo de limpieza Vale Que yo esta ya me la voy a dejar fuera Porque quiero probarlo con vosotros Y aquí dentro también nos trae En esta bolsita Una fundita para transportarlo Por si te vas de viaje Y mirad Es que es Es chulísima No me digáis que no es bonita Encima en un tono lila Que a mi me encanta Y luego Abajo del todo Os quiero enseñar Para que veáis lo bien que viene empaquetado Y aquí viene lo que es el libro de instrucciones Bueno, pues aquí nos viene el manual de instrucciones Y viene también en español Como veis Ahí viene indicado Lo que es el aparato Las advertencias Y demás Bueno, todas estas cosas Que sabéis que siempre ponen Los productos que vienen Vale En el kit este El aparato La descripción de lo que es el aparato Aquí te pone Lo que es la parte de prueba Para ver si tu piel reacciona O no reacciona A la radiofrecuencia Que yo es lo que estuve haciendo Aquí en el brazo Y luego ya nos pone El modo de Sobre cada modo Lo que es Como os digo El modo de limpieza Viene Vienen con programas predeterminados Vale Todos los programas duran 5 minutos Menos el modo cool Que dura 3 minutos Pero A diferencia del resto El modo cool Se puede usar a diario Y los demás Están recomendados Usar entre 2 O 3 veces A la semana También os digo El modo de De intensidad Pues yo recomiendo Como es la primera vez Yo voy a empezar Por el modo más bajito De intensidad 1 Y luego según vea Si mi piel se va acostumbrando A la radiofrecuencia O no Pues iremos subiendo El nivel Porque Los 3 niveles Va como por temperatura Entonces claro La piel se tiene que ir Acostumbrando a ello Mira El modo Aquí lo pone El modo 1 Empiezas con la luz roja Esa 38 grados El modo 2 A 40 grados Y el modo 3 A 42 Entonces claro Hay que irlo Haciendo poco a poco Que la piel se vaya Acostumbrando Lo que es Al aparato El modo cleanser Viene predeterminado Con luz roja Actúa por iones positivos Y por vibración Esto se suele usar Con un limpiador líquido O un Un agua micelar En este caso Es lo que voy a hacer yo Y como os digo Se recomienda usar De 2 a 3 veces A la semana Y viene predeterminado Con una duración De 5 minutos El modo moist Ya viene Predeterminado Con la luz azul Que estos son Iones negativos En este caso Más vibración Que es para usarlo Con el serum La crema Y demás También 2 o 3 veces A la semana Y viene predeterminado La duración De 5 minutos No me lo estoy inventando Viene todo aquí Yo os lo estoy leyendo Porque vosotras Pues claro No lo podéis ver Luego El modo cool Que es el modo frío Viene con la luz azul Y es para la crema El serum Y demás Y este Como os he dicho Se puede usar Cada día A diario Y este programa Viene predeterminado De duración 3 minutos El siguiente Es el de firmeza Con luz roja Y radiofrecuencia Con la crema Serum Y demás 2 o 3 veces A la semana Y viene predeterminado 5 minutos Y luego el modo lifting Que es la luz azul Viene con micro corriente Para usar con la crema Antearrugas Ser El serum O lo que es La mascarilla Facial A ver si me entendéis Lo mismo 2 o 3 veces A la semana Y predeterminado Viene de duración 5 minutos Entre modo y modo Hay que Irlo limpiando Con lo cual Yo aquí tengo Una toalla Para poderlo hacer Luego yo ya Me he estado informando Y os voy a contar Un poquito Lo que es La diferencia Entre la luz roja Y lo que es La luz azul ¿Vale? Para saber Cómo actúa En nuestra piel La luz roja Nos aumenta La luminosidad Del rostro Con lo cual Nos va a mejorar El autoenvejecimiento Así que nuestra piel Se va a ver Más luminosa Y luego La luz azul Lo que hace Es que nos baja La hinchazón Del rostro La inflamación Sobre todo Por las mañanas Que nos levantamos Con la cara Hinchada Que luego Al haber puesto Nuestros productos De tratamiento Con el aparatito Lo que hace Es que luego Nuestro maquillaje Cuando ya nos Maquillamos Pues se vea El rostro Mucho mejor Bueno Todas estas cosas Como siempre os digo Para notar Lo que es El tratamiento Tiene que ser Con tiempo De uso En una sola Aplicación No voy a notar Nada Pero Bueno Pues ya Más adelante Os confirmo Si me gusta No me gusta El aparatito Y demás Hoy lo que voy a hacer Es enseñaros Mis primeras impresiones Sobre ello Y bueno Ya Habiendo os enseñado Y como funciona El aparatito Las instrucciones Y demás Me pongo Mi diademita De tratamiento Y empezamos Y así de mona Voy a estar ya Durante todo el vídeo Tengo que coger La compresa Lo que voy a hacer Es Echarle agua micelar Entonces Ponemos la Imprendo En la compresa La pongo Así En el aparatito Y luego Con este Cacharrito Es con lo que Presiono Para Cerrarle Apreto El botón Del encendido Directamente Se pone El modo Clean Lo que es En cuestión De tratamiento Como esto Va por radiofrecuencia Y vibración Acordaros Que la última vez Con el aparato De lo que es Limpieza El volumen No se oía Entonces Voy a irme Haciendo El tratamiento Lo voy a ir pasando A cámara rápida Una cosa Que se me olvidaba De esto Del tratamiento Aquí vienen Los dibujitos Como hay que ir Pasando El aparatito Entonces Por la frente Se pasa Hacia arriba Pero así Hacia un lado Y hacia otro Por la nariz Desde la punta De la nariz Hasta arriba Y luego Desde el lateral Así Luego el rostro Sigue siendo así Y de la barbilla Así Y el centro Para arriba Bueno Yo como os digo Lo voy a pasar A cámara rápida Por si acaso La radiofrecuencia Afecta otra vez Al micrófono Así que Vamos a ello Vale Ya han pasado Los cinco minutos Y he de deciros Que sigue saliendo Caquita Se supone Que el rostro Le tenía limpito Y sigue saliendo Caquita Así que En ese sentido Me ha gustado Voy a limpiarle Voy a pasar Al modo Firmeza Y luego El modo Lifting Lo que Voy a hacer Es coger El serum Que tengo De Arganur Este de Ácido hialurónico Y centella asiática Y me lo voy a aplicar Por el rostro Un poquito Sin que Penetre Del todo Para Que el aparato Lo haga Así que Voy a ello Vale Pasados los cinco minutos Ya se ha absorbido También el serum Y la verdad Que se nota Calorcito En la cara En el cleanser También Se me ha olvidado Deciroslo Pero en el modo Cleanser También se notaba Bastante Caliente Así que Si, si Hay que empezar Desde el modo Uno Porque se nota Bastante El calorcito Entonces el rostro Se tiene que ir Acostumbrando Poco a poco A ello Y por último Me voy a poner La crema hidratante Y me lo voy a poner En el modo Lifting Para A ver si noto yo Algún Levantamiento O algo Así Bueno Que se absorba El producto Y demás Voy a volver A limpiarle Porque entre Modo y modo Hay que irlo limpiando Y en este caso Para este modo Voy a usar La crema hidratante Esta de L'Oreal Vale Sale así Así que Voy a ponerme Un poquito así Modo lifting La crema hidratante Bueno Pues ya estaría Ya me he puesto El serum Ya me he puesto La cremita Y me ha limpiado Deciros Sensaciones Pues la verdad Que me ha gustado Con respecto Al otro Este le encuentro Lo que es la vibración Y la radiofrecuencia Y esto Lo noto Más suavecito Respecto al aparato De limpieza Que me mandaron Anteriormente También También os digo Que este Modo de limpieza Solamente tiene uno Y lo demás Es para tratamiento Así que Creo que este Me va a gustar También más Otras diferencias El otro Como os digo Era como más fuerte Se notaba mucho más Este es mucho más Suavecito Más ligero Pero me imagino Que esto Irá Según la Potencia Que le pongas El otro No tiene niveles De potencia Entonces Es lo que Lo que era Lo de la luz roja Y lo de la luz azul Se nota El modo calientito Que se va Se va Notas como el rostro Se calienta Y demás Y luego El modo azul En este caso El modo azul Que ha sido En el modo lifting No se nota frío Tú notas Una pequeña vibración Y demás Pero no notas frío Pero En el modo cool Que fue cuando lo probé Aquí Sí que noté Como la zona Estaba bien fría Así que El modo cool Como os digo Se puede usar A diario Y para descongestionar Lo que es el rostro Por las mañanas Va a venir de perlas Otra cosa Sensación en la piel La noto la verdad Que muy bien Hidratada Y sí que lo noto Mejor Que si lo hubiese hecho Con las manos Noto como Han penetrado Los productos Bien en el rostro Pero La sensación De hidratación La noto como Más profunda Vale Como más nutrida La piel Respecto a hacerlo Simplemente Con las manos Pero bueno Esto a lo mejor Es sensación mía Y ya está Esto Os lo actualizaré Y Lo iré probando A ver si Noto diferencia Si notáis diferencia O no En fin Primeras impresiones El aparatito Me ha gustado mucho Y como os hago siempre Aparte de dejaros Su Instagram Y demás Os dejaré también Enlace Al aparatito Ellos me lo mandaron Desde China Pero que sepáis Que también lo venden Por Amazon Así que también Os dejaré El enlace A Amazon Por si le queréis Echar un vistazo Y volver a dar las gracias A Lam Por darme la oportunidad De probar Este aparatito Y ahora Quiero que me contéis Si alguna de vosotras De casualidad Tiene este aparato Que sensaciones tiene O por el contrario La ha irritado la piel Y no la gusta Y bueno familia Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Por favor Manitas arriba Suscribiros Y no os olvidéis De dar a la campanilla Para que Youtube Os avisa Cuando suba un nuevo vídeo Sin más Daros las gracias Por verme Y nos vemos en el próximo Adiós